Música Podemos ver todo el trabajo de línea que de alguna manera a mí me relaciona con los 30 dibujos. Música Mujer leyendo, leyendo estos poemas eróticos como dice el título del libro, Makura. No es una figura femenina pasiva que está esperando algo, sino que tiene una acción sin título, 2005, 4 por 20 centímetros, fotografía. Son 30 dibujos que les llamo las fichas técnicas porque parten de las fichas de las obras, el título, el año, la técnica. Una ejecución muy simple, lápiz sobre papel y es texto. Algunos son en euskera, otros son en castellano y hay algunos en inglés. Música Desde la obra de Ukosai a la de los comentarios de la obra que son para leer, que es lo que está haciendo ella. En la obra de El vellocino de oro de Robert Graves, en la que está hablando de que los argonautas se paran a descansar, antes de irse dejan un dibujo. Los pastores no supieron descifrar el dibujo y aterrados abandonaron sus pastos convencidos de que pesaba sobre ellos una maldición. Y para mí eso es el arte. O sea, yo estoy haciendo un dibujo o cualquier otra persona, cualquier artista está haciendo algo que tiene un significado, pero no se entiende. Y entonces hay una especie de maldición de por medio porque hay una dificultad en la comunicación. Música